Lo más importante de todo es que después del partido contra Fenerbahce, que nos dio un poquito el bajón y una pequeña frustración por no haber conseguido el objetivo que teníamos todos de intentar alargar la serie, lo más importante, como digo, ha sido la seriedad con la que se ha plantado el equipo durante todo el partido. Creo que eso es lo más destacable. Felicito a todo el equipo por el nivel de concentración y de intensidad que han mostrado contra un equipo que lo hace muy bien, que nunca baja los brazos y que compite muy bien y que había que estar completamente metidos en el partido si no queríamos tener problemas. El rebote, hemos ido ajustando el rebote defensivo, que ahí ellas cargan muy bien desde fuera, sobre todo con pequeñas cargan muy bien el rebote ofensivo y les dábamos segundas y terceras opciones de ataque. Eso lo hemos ajustado muy bien en el segundo tiempo y también hemos leído mejor las opciones de ataque que hemos tenido, con lo cual, ya digo, Felicito al equipo por el nivel de concentración que ha tenido y la intensidad. Creo que al equipo le va a venir bien porque de una manera u otra nosotros hemos ido mejorando también según íbamos jugando. Nos faltan sesiones de entrenamiento y yo creo que con el entrenamiento vamos a poder cerrar un poco el círculo con respecto a las cosas que tenemos que mejorar, a los detalles que tenemos que mejorar. Creo que estará bien combinado con descanso, también hay que descansar. El descanso también es igual de importante que el trabajo y todas las necesidades que tengan las jugadoras para poder recuperar bien. Porque llevamos, no olvidemos que llevamos dos semanas completas de mucho esfuerzo contra equipos que nos exigían muchísimo esfuerzo también a nivel físico y mental. Y ahora que tenemos semana normal, por así decirlo, y semana larga, tenemos que recuperar a la gente e intentar hacer un trabajo un poquito más específico para mejorar en los detalles con respecto a lo que ya íbamos haciendo un poco, como digo yo, a matar caballos, ¿no? Con los pocos entrenamientos que teníamos y utilizábamos los partidos también como el mejor día del entrenamiento. Bueno, Silvia empezó ayer ya a hacer algo de trabajo con el grupo. Esta semana ya la vamos a incorporar con el grupo, a lo mejor no completamente, pero casi. Y yo espero, porque además lo he comentado y sé que ella tiene muchísimas ganas de empezar, yo espero que la semana que viene en el partido que tenemos el fin de semana podamos contar con ella definitivamente. No lo digo con seguridad, porque tenemos que ver un poco cuáles son sus sensaciones. No queremos arriesgar lo más mínimo con ella, vamos a ver las sensaciones que tiene, pero yo soy bastante optimista y me alegro mucho también por ella, porque ella lo quiere y lo necesita además.